Paso 1. Consigue el trabajo. Paso 2. Trabaja. Sabes lo que significa que él siga vivo. Paso 3. Qué malo tono. Ojalá Dios me perdone. Paso 4. Despierta. Qué raro, no recuerdo haberme quedado dormido. Bueno, será mejor que me ponga a trabajar. Espera. ¿Qué es eso? Dios. ¿Por qué me abandonaste? Dale click a estos vídeos para ver qué pasa a continuación.